Aquí no hay sede, Alberto Villarreal estaba haciendo un libro como cualquier otro hasta que llego a la página 87 y leo la siguiente frase Amame como no has amado a nadie hasta hoy y ama más después de mí Después de eso me destruí ¿Qué onda gente bonita y preciosa? Yo soy Juan Francisco, me da muchísimo gusto saludarte y te doy la bienvenida de nueva cuenta a este, tu canal de confianza, de libros y otros demonios El día de hoy, como ya es costumbre en este canal, siempre en la semana del estreno de las obras de Alberto Villarreal vamos a platicar acerca de su último libro que en este caso se titula Aquí no hay sed, ya dije el autor, Alberto Villarreal Esta es su quinta obra publicada, si mal no recuerdo Así es, después de dos libros de narrativa y otros dos libros de poesía Aquí no hay sed, es su tercer libro de poesía Este libro, a diferencia de los otros dos poemarios cambia un poquito la temática que va a abordar Aquí no vamos a tener un Alberto a lo mejor con el corazón roto o despechado sino vamos a encontrar con algún que otro poema de amor y de desamor pero la mayoría de los poemas escritos aquí rompen a lo mejor con esa línea temática Te platico, el libro está estructurado en cuatro partes La primera lleva por nombre Naranjales La segunda Viniles La tercera Haikus Y la número cuatro Epitafios Las primeras dos son un poquito más extensas tanto en los textos que escribe como en la longitud de páginas y las otras dos un poquito más breves igual en las mismas dos variables En la primera sección que particularmente es mi favorita Naranjales Alberto va a explorar las raíces de su persona Va a explorar en el pasado todo lo que lo lleva a conformar el Alberto del presente Y la verdad es que tiene textos muy, muy, muy buenos muy emotivos, cargados de significado Ahorita en un momentito más te voy a leer algunos de ellos Y es que habla acerca de la familia, de la herencia familiar sobre la tierra que lo vio nacer, crecer sobre la mudanza sobre, no sé, un montón de situaciones que lo llevan a conformar lo que él es ahorita como persona Entonces si te fijas en esa sección el tema del amor y del desamor no lo encontramos como a lo mejor estamos acostumbrados a leerlo en otros libros de Alberto Villarreal Esta partecita o este tema a lo mejor aparece y se hace más presente en la segunda sección que lleva por título Viniles Esto hace alusión, digamos a que los textos o los poemas descritos aquí pudieran formar parte sin problemas de una canción de amor Aquí sí vamos a encontrarnos a Alberto escribiéndole a sus amores del pasado sus amores del presente y por qué no, hasta sus amores del futuro La tercera sección que son haikus y la número cuatro que son epitafios particularmente a mí fueron las menos favoritas ¿Por qué? El haiku es una técnica de poesía japonesa que consiste en escribir pequeños poemas de tres versos que no tienen rima entre sí y el primero tiene cinco sílabas siete sílabas y cinco sílabas respectivamente y esta no es una cuestión de técnica porque Alberto creo que lo escribe bastante bien es más bien una cuestión de gustos particulares a mí me gusta leer a lo mejor alguna otra cosa a lo mejor algo que tenga un poquito de más extensión no sé como que yo me espero el impacto de otra forma pero no estoy queriendo decir que estos textos sean malos simplemente a mí no me terminaron de gustar y lo mismo sucede con la sección de epitafios y es que pues igual vuelven a ser textos muy sencillos vuelven a ser frasecitas que fácilmente pues pudiéramos escribir en un tweet te quiero leer cinco poemas que para mí son como mis favoritos algunos te los voy a explicar o a interpretar con lo que yo estuve leyendo y a lo que a mí me hicieron sentir y algunos otros simplemente pues te los voy a leer así sin más porque me gustaron muchísimo cuatro de ellos están tomados de la sección que lleva por título naranjales y uno de la sección de viniles entonces bueno aquí se verá un poquito cuál fue pues mi sección favorita en fin comencemos con el primer poema que lleva por título cansado de rezar y dice lo siguiente me han robado la infancia completa y media juventud cuánto más me robarán pasar una vida ocultando bajo la alfombra amores que se llenan de polvo no importa si son alérgicos qué más da si mueren que mueran estos monstruos me han robado incluso la adultez piden de pie que me ponga de rodillas estoy cansado de confesarme no puedo con una hostia más se dice por ahí que todo texto tiene dos significados el que le dio el autor al momento de escribirlo y el que le da el lector al momento de leerlo yo no puedo meter en la cabecita de Alberto Villarreal y saber qué es lo que estaba pensando cuando escribe este poema pero sí puedo hablarles desde lo que yo experimenté al momento de leerlo y es que para mí cansado de rezar está cargado cargadísimo de simbolismos que yo le achaco a la vivencia de una sexualidad diferente a la socialmente aceptada o a la que es digamos más común y es que si nos ponemos a encontrarle significado alguien que vive alguien que vive una orientación sexual diferente a la que marca la sociedad vive constantemente ocultando sus amores como aquí lo dice ocultándolos debajo de la alfombra amores que se llenan de polvo y eso impide que podamos vivir una sexualidad que podamos vivir una vida amorosa igual que el resto nos roban la infancia nos roban la juventud nos roban incluso la adultez y a mí particularmente este poema me llega porque siento que toca como fibras muy sensibles de mi persona y puedo decir gracias a este poema que yo a mis 25 años de edad estoy cansado de confesarme y no puedo con una hostia más el siguiente poema que te quiero leer lleva por título los niños no dan pelea y también le encuentro significados muy similares al poema anterior dice lo siguiente cuando nací mi cuerpo ya se sacudía las convulsiones no fueron suficientes para deshacerse de los olores el pecado que ya se percibía y es que lo huelen tienen narices como sabuesos entrenados buscan niños que no pueden dar pelea no pueden con el peso de los hombres niño perpetuo no pasa el tiempo estoy expuesto y bajo asedio sin escudos ni espadas me quedaré quieto sin mover el cuerpo bajaré los ojos será remedio mis tantas voces mudas asfixiadas y como te dije para este caso vuelvo a encontrarle un significado bastante bastante similar al poema anterior si te fijas ambos tienen como común denominador la opresión la sociedad que castiga que oprime a todo aquello que es diferente en este caso los niños las niñas la gente pequeñita porque la sociedad desde el momento en el que llega alguien nuevo luego luego están ahí como que al acecho de ver si rompe con la norma si rompe con lo socialmente establecido con lo moralmente aceptado y este poema creo que refleja bastante bien eso niños que nos quedamos quietos que no movemos el cuerpo que bajamos los ojos buscando que eso sea el remedio de nuestros problemas los siguientes dos poemas que te quiero leer que igual forman parte de esta sección de naranjales llevan por título mudanza el primero y naranjales el segundo y ambos los voy a explicar después de leerlos o más bien voy a darles como mi interpretación o el por qué me gustan mudanza me aterra convertir la ciudad turística en hogar que las vacaciones se vuelvan trabajo y el amor de verano de invierno primavera o otoño se torne cotidiano naranjales estoy olvidando mi ciudad recuerdo lo colosal las siluetas de las montañas que rodean lo pequeño los sitios viejos cerraron los nuevos no los conozco quisiera saber qué bar frecuentar no hay tiempo para explorar tengo que regresar cuando estoy en mi ciudad mi cuerpo se cuida solo sabe lo que hay que hacer cuándo tomar agua a qué hora comer es un reloj no me pierdo no hacen falta mapas aquí si me pierdo me encuentro allá si me pierdo muero y para mí ambos poemas son muy 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 significativos porque también me remontan al estar cambiando de ciudad constantemente el primero nos habla de eso de mudanza del terror que lo nuevo se convierta en cotidiano y que vaya perdiendo su magia y después en el segundo naranjales esta frustración que da el regresar a tu lugar de origen y darte cuenta que tampoco perteneces ahí entonces es un dilema porque al lugar nuevo pues todavía no lo ves como casa y al lugar viejito pues deja de tener ya significado porque ya no te encuentras a gusto en ese lugar eso me sucede a mí yo los últimos cinco o seis años de mi vida he estado viajando de una ciudad a otra viví en Aguascalientes después en Guadalajara después en Mérida después regreso a Guadalajara y aquí he tenido un montón de casas diferentes y cuando regreso a visitar la casa de mis papás al pueblo que me vio nacer y crecer me encuentro como en este poema los sitios viejos cerraron los nuevos no los conozco y siento que no pertenezco a ningún lugar y creo que Alberto Villarreal lo expresa muy 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 chingón y ya el último bomba que te quiero leer que está tomado de la segunda sección viniles este sí habla un poquito más acerca del amor inclusive lleva el nombre de mausoleo de amores y es como una oda una alegoría un pues sí un escrito que honra y glorifica a todos los amores que murieron en diferentes circunstancias es el más larguito y dice lo siguiente murió la primera chica de la que me enamoré murió su cabello rubio y sus chistes simples que siempre hacían reír murió el primer chico del que me enamoré murió la contraseña de su celular que nunca olvidé porque es la fecha en la que inició la segunda guerra mundial murió en monterrey en el estacionamiento donde nos vimos por última vez murió por última vez en madrid cerca del bernabéu el amor tiene tantas muertes murió la tapatía murió su risa contagiosa y su piel que se parece a la mía murió el patán que fui con ella murió el hombre bueno y delgado que estuvo cerca de ser el primero murió el hombre dramático la única muerte que me ha alegrado murió el tapatío murió de tanto temblar de tanto miedo yo solo quería protegerlo del frío pero me morí también y es que lo que se de cada quien Alberto Villarreal tiene una forma muy bonita de expresar lo que siente tiene una forma muy linda de usar las palabras y de abrirnos el corazón y de contarnos a través de esto pues lo que se mueve en su interior creo que lo dijo a modo de broma en un tweet o en un tiktok o en algo pero tiene dos opciones o ir a terapia o escribir un nuevo libro para poder sanar sus traumas y bueno aquí no hay sed creo que es un excelente ejemplo de ello si pudiera decirte algo que particularmente no me encantó aquí no voy a meterme yo con el contenido de Alberto Villarreal sino con la edición y es que porque si tenemos collage tan bonitos tenemos que tenerlos todos con un color marcatextos así naranja chilloso inclusive hay letras y hay poemas o pequeñas pequeñas frases que están escritos en esto y ni siquiera si se alcanzan a ver ahorita con la luz porque brilla bastante uno que está medio ciego pues quiere leer esto y termina así con los ojos medio raros entonces a mi particularmente no me gustaron cuando vi que Alberto compartía en Instagram la obra de la ilustradora que se había encargado de hacer estos recortes pues me parecieron bien bonitos porque estaban a color inclusive por ejemplo este del rinoceronte es el único que si está a color bueno junto con los de la portada pero todos los demás están en marcatextos en color naranja marcatextos y siento que eso hace que pierdan mucho como pues lo bonitos que son a mi particularmente eso no me encantó la verdad pero insisto en gusto se rompe en géneros lo que está lo que respecta al contenido como tal literario de aquí si me gustó bastante ya lo dije creo que va de más a menos y la edición creo que en este caso no fue la mejor en comparación con los otros libros de Alberto Villanero pero bueno esa es simplemente mi opinión ya sabes que tú también puedes compartir la tuya en la sección de los comentarios aquí abajito o si lo prefieres a través de mis redes sociales encuentras los links a todas ellas en la cajita de la descripción en fin muchísimas gracias por verme un video más me dio muchísimo gusto poder platicar acerca de este libro Alberto Villarreal si estás viendo este video por alguna extraña y misteriosa razón espero vernos pronto en una fe de libro y que me puedas firmar este libro también y pues nada te invito a que le des like a este video si es que te ha gustado que te suscribas al canal si todavía no lo estás y que actives la campanita de las notificaciones para que veas el momento exacto en el que mi bello rostro sin sed estará apareciendo en tus dispositivos muchísimas gracias nuevamente por verme un video más yo soy Juan Francisco esto es de libros y otros demonios y nos veremos muy pero muy prontito hasta entonces chao y nos vemos en el próximo video